Cada paso, aunque vas despacio, vas despacio sin pensar en el fracaso. Cada trago de este tan amargo, tan amargo que aún no quieres intentarlo, sé que es lo más fácil apearse en marcha. Tienes que continuar al sol, siempre le vuelve el color. Nunca dejes de buscar tu sueño, no te rindas aunque a veces te le...